Estimado señor obispo, estimados compañeros, damos inicio a esta jornada de reflexión con motivo del 25 aniversario de la clausura del noveno sínodo diocesano de Canarias. Los que participamos damos fe de que fue un grandioso trabajo de dinamización diocesana. Desde los preparativos hasta la realización, tenía como objetivo tener una experiencia sinodal donde estaba convocada toda la iglesia diocesana. Pero siendo esta una gracia importante para la diócesis, aún se recibieron mayores dones de parte de Dios. Fue efectivamente una experiencia diocesana de escucha conjunta del Espíritu y de escucharnos caminando juntos en esta búsqueda. Muy pronto, la incertidumbre, la indiferencia, el temor a los conflictos por las inevitables indiferencias de opinión y las distancias ocasionadas en la acción pastoral por distintos motivos, fue dando lugar a un escenario de escucha, sentirnos iglesia y prevalencia de la fraternidad, así como gran deseo e impulso de comunicar la alegría de la fe en la sociedad del momento. El sínodo, tras el concilio Vaticano II y los esfuerzos importantes por hacerlo presente en la diócesis, en el Episcopado de Monseñor Infante Florido y en una etapa inicial de Monseñor Echárez, dio lugar a una recepción serena y a una proyección esperanzada para el futuro de la iglesia diocesana. Fue sin duda una experiencia feliz, en la que experimentamos la comunión con mayúsculas en su dimensión teológica y pastoral, con coherencia en la teoría y también en la práctica eclesial. Del noveno sínodo diosal salió un programa de futuro de nuestra iglesia, refrendado en las constituciones sinodales, dígase 740, entre declaraciones, líneas de acción y normas pastorales, que han servido de marco para muchísimas acciones eclesiales en estos 25 años. A la vista de todos estará la percepción de aspectos alcanzados en los distintos niveles diocesanos, y seguramente otros a medio camino, o tal vez incluso casi por empezar. Desde finales del curso pasado y principios de este, nuestro obispo mostró mucho interés en el Consejo Episcopado para que el 25 aniversario de la clausura del noveno sínodo diosalto fuera ocasión de recordar esta gran experiencia del Espíritu en nuestra iglesia, tratando de poner el acento en sus contenidos esenciales y en los aportes válidos y útiles para nuestro tiempo, más aún cuando en el plan pastoral de la diócese se sigue insistiendo en el fortalecimiento de la dimensión comunitaria y de la corresponsabilidad. De esta manera, se encargó a don Segundo Díaz, don Luis Laborda y un servidor la planificación de esta jornada. Desde el primer momento nos pareció que debía ser una iniciativa que nos llevara a golpear a lo esencial de la experiencia sinodal, sus contenidos, así como favorecer un discernimiento sobre todo aquello que todavía se puede mantener y se debe potenciar cuando no iniciar, si fuera el caso. Lógicamente, hoy y mañana, solo podemos hacer inicialmente esta tarea, pero ojalá sirva de estímulo para un mayor trabajo en nuestras comunidades. Para ello, se ha invitado a las distintas personas que fueron presidentes de las distintas comisiones del SINOS, además de los citados en la organización, don Simón Pérez Reyes, don Felipe Bermúdez y don Eduardo García Durenguer. Cada uno tendrá una exposición breve, en torno a 15 minutos. Comenzará Luis Laborda presentando, podemos decir, la historia del sínodo desde la gestación a sus distintos momentos. A continuación, se presentará lo que aportó el sínodo desde la perspectiva de cada comisión y también los aspectos pendientes a afrontar. Posteriormente, tendremos un espacio de diálogo conjunto sobre el momento pastoral actual desde lo que el sínodo puede aportar y tal vez, pues ya, hoy no es tan relevante en nuestro tiempo. Sin más, vamos a dar paso a los miembros de la mesa sinodal. Sí tenemos que comunicar que el segundo día está con un tripazo enorme, no puede estar con nosotros, pero ha dejado su reflexión por escrita que la van a leer a los mismos. Gracias a todos por su presencia y pedimos que se hagan presente en la mesa los miembros de las distintas comisiones. Gracias. 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 Buenos días. Gracias. 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 Con ese premio. Teniendo en cuenta ese premio, podemos empezar a hablar de qué pasó o cómo se fue gestando y cómo se desarrolló el sínodo diosesano como experiencia. me parece a mí que fue también un gran acierto la composición de una primera comisión que hubo. Bueno, el sínodo de suyo empezó por una propuesta que hoy cuando estaba viendo ahora aquí en el reportaje, inmediatamente, lógicamente, me volví a acordar de don Pedro Suárez. que en el consejo del presbiterio recién constituido, inmediatamente se dijo qué temas vamos a trabajar, qué es lo que nos interesa, y él insistió fuertemente en el sínodo diosesano y que se estudiase la posibilidad de hacer un sínodo diosesano en la diócesis. Es verdad que todos había que inmarcarlo en que el montón de diócesis ya se había hecho. Incluso el propio Papa San Juan Pablo II había convocado un sínodo en Roma que había durado siete años y que había tenido un desarrollo muy interesante pastoralmente, porque además intentó con toda fuerza hacer un sínodo en donde se recogiesen todos los diferentes carismas presentes en Roma y nos podemos imaginar lo que cualquier. Bueno, con esa experiencia y tantas y tantas voces que se oían a través de revistas de divulgación y de encuentros sacerdotales en todo lo que era todo el Estado español, etc., pues sí que había ya un sentimiento y don Pedro en concreto lo fue diciendo, lo defendió, etc., y fue uno de los temas que dijo el consejo del presbiterio que se plantease y que se pudiese trabajar. Inmediatamente, inmediatamente, don Ramón lo que hizo fue crear una comisión, especie de, vamos a decir, un grupo informal que trabajase y que hablase sobre las posibilidades del sínodo. Y constituyó una comisión en donde don Francisco Caballero, Serafín, Rafael Perdomo, que en ese momento era secretario de Cáritas, don Vicente también, Rivero y Felipe, junto conmigo, empezamos a hablar, hablar, hablar y hablar y hablar, sin ninguna pretensión de establecer ningún reglamento, de establecer nada, sino sí intentando recoger todas las sensibilidades, intentando ir teniendo distintos encuentros con gente que estábamos allá, claramente, de todos los sectores de la vida de la Iglesia, en donde se plantease, oye, ¿y esto del sínodo cómo se podría hacer? ¿Qué no se podría hacer? ¿Cómo podría ser? Si lo hiciésemos, ¿qué habría que tener en cuenta? Etcétera. Y eso, se venían algunas reuniones que teníamos en el logispado, recuerdo, todas fueron allá, en donde nos sentábamos y simplemente hablábamos y hablábamos y hablábamos, y iba recogiendo todo aquello que se aportaba y luego después lo trasladaba al obispo para ir viendo cosas a tener en cuenta y qué aspectos podían ser interesantes. Lo digo esto porque esta comisión, desde mi punto de vista, fue un gran acierto, de lo que luego ocurrió en el sínodo y cómo se fue motivando. Porque todas las sensibilidades, desde el primer momento, tuvieron voz y fueron, se intentó recoger todas ellas. Esta comisión funcionó de enero a noviembre del año 87. Funcionó ahí, empezamos. Después ya, justamente entonces, en estos meses ya de noviembre y diciembre del 87, lo que se dio el paso, el obispo vio, y junto con el que era entonces el Consejo Episcopal, yo no estaba entonces en el Consejo Episcopal, se vio que había que era muy importante nombrar una comisión preparatoria, probablemente fue la conclusión más así firme de esta comisión, una comisión preparatoria en donde se recogiese, aunque fuese mucha gente y diese mucho trabajo, el que fuese tanta gente que, al ser posible, estuviese toda la tierra y estuviese representada en todos sus restamentos, etc. Y se creó una comisión, la comisión preparatoria, que fueron 96, me parece, personas que fueron. Algunas ya se sabía que no iban a asistir, eran más bien, bueno, pues se les nombra y esto, y bien. De los aproximadamente 85 que se sabía seguro que tenían posibilidades de asistir, nunca en la comisión hubo menos de 75, en todas las reuniones. Y eso es, por lo menos yo viéndolo desde la perspectiva de aquel momento y en estos momentos, para mí también me parece que, en lo que ya fue la preparación directa del símbolo, fue una de las grandes acciones que preparó firmemente lo que luego sería el símbolo. Porque al estar tanta gente allá, presente, que además lo que hacía fundamentalmente esas personas era llevar y traer. Es decir, había, se hablaba allá con mucha claridad de todas las cosas, y además siempre sesiones con bastante contenido. Y aspectos muy concretos, que se iban debatiendo por todos. Por ejemplo, fueron los objetivos, por ejemplo, el reglamento, en donde antes de confeccionar el reglamento, se planteó en aquella comisión cuestiones muy concretas. Por ejemplo, Ramón quiso escuchar con claridad en la comisión, quien le dijese si convocaba todo el clero o no convocaba todo el clero. Él ya tenía su pensamiento. Y además, en un momento determinado que hubo un poco de duda, lo dijo y lo expresó. Él quería convocar a todo el clero. Fue como fue. Si había que aumentar el número de laicos, pues aumentaba. Pero él quería convocar a todo el clero sin excepción. Bueno, pues se fue hablando allá, esos aspectos. Se fue debatiendo entre todos. Y así se fue conformando lo que iba a ser. Incluso, recuerdo yo, la elaboración del reglamento, que para mí es otro de los puntos importantes, que fue decidiendo y fue saliendo justamente en esa comisión preparatoria amplia de todas esas personas. En esa confección del reglamento, recuerdo que en la comisión preparatoria hasta me hicieron a mí hacer... Había cosas que igual no se entendían del todo y me hicieron hacer una especie de simulado. A ver, ¿esto por qué lo has puesto? Venga, tú, aquí ahora mismo, porque si no esto no se entiende. Intentó esa comisión, ciertamente para mí, me parece que es muy importante, porque fue opinando, marcando y determinando todo. Y además, con gran claridad e independencia. Y es artífice y empuje para mí de la fase de preparación, que fue muy importante. Llegó incluso, como una anécdota, hubo un momento en que, en ese momento de la preparación, hubo una tensión bastante grande con el tema de las fechas. Porque, claro, la tendencia de los grupos y la tendencia de mucha gente era a nos vamos retrasando, esto hay que retrasarlo, hay que dar más tiempo, se está metiendo demasiada presión a la gente, etcétera, etcétera. Esto se oía por un lado, pero por otro lado se oía, como nos queremos y empecemos a acceder a todos, venga, dos meses para atrás, un año para atrás, no sé cuánto para atrás, va a llegar un momento en que esto va a ser interminable y al final vamos a dejarlo por aburrimiento. Y él, con la comisión, lo tuvo que trabajar. Y, a modo de ejemplo, yo era partidario, en ese momento, de que se pudiesen dilatar las fechas. Y en la comisión preparatoria hubo voces diciendo que no se le dían dilatar las fechas, que había que poner unas fechas y había que ser lo más rígido posible. Esto se discutió fuertemente, fuertemente se discutió y al final la votación fue aquel día a día 76 personas y salieron un voto en blanco, dos votos, mi postura y el resto de votos, que no se moviesen las fechas. Posteriormente, yo desde luego reconocí, y así lo dije, él y fue, desde mi punto de vista, un buen anunciante. El que no se moviesen y no se repasasen las fechas, una vez ya que las marcan. Esta comisión, desde aquí, me parece que son artífices, sin duda, todos y cada uno de ellos, de la fase de preparación y, por lo tanto, del desarrollo correcto del símbolo de ese año. Nadie se quedó fuera, prácticamente. Todo el estilo de personas, todo tipo de pensamientos pastorales, aportaron su visión. Hubo momentos de crisis en el tiempo de preparación. Este de los plazos que acabo de decir, que incluso luego, más tarde, aún, resucitó en la comisión ejecutiva, en la comisión ejecutiva, resucitó porque hubo un momento en que, sobre todo, en la segunda vuelta, en la segunda vuelta de las propuestas, de las proposiciones de la preparación, los grupos no terminaban de venir, no terminaban de mandar sus contenidos, no terminaban de decir, en esa segunda vuelta, que, pues, ya había cerca de mil grupos en ese momento participando y no habíamos recibido más que respuestas de unos 650 grupos. Y dije, bueno, hay que esperar, hay que esperar. Y entonces, ¿hay que esperar? Es que hay que esperar. Yo recuerdo haberme mantenido en la decisión de la comisión preparatoria y no se esperó. Y seguimos adelante. Pero fue un momento importante de crisis en este tema de plazos y cosas así. Otro momento de crisis fue un poco anterior y es un momento de, vamos a decir, de contenidos o de desarrollo del símbolo. Que, fundamentalmente, pues, también existió y, sobre todo, pues, por parte de nuestro obispo, de Ramón. ¿Qué se va a tratar? ¿De qué se va a hablar? Vamos a ver, a ver, tenemos que tener, bueno, todas esas cosas que ustedes se pueden imaginar. Que él, incluso, después en el reglamento, quiso dejar claro, claro que aceptaba que el último artículo del reglamento, es un artículo que él, la comisión, lo aceptó, pero él prácticamente dijo, no, 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 es que eso tiene que estar ahí. Dada la naturaleza del símbolo y expresano, según la cual corresponde al señor obispo su adicional o no, con su aprobación, las propuestas acordadas, acepta libremente, por lo tanto tenía que ser una corra de él, no cabía otra posibilidad, todas las conclusiones sinodales, debidamente aprobadas. Siempre que no contrarían la revelación, la doctrina y tradición de la Iglesia, rectamente entendida. La doctrina del Congreso Vaticano II, las normas del Código de Derecho Canónico y el ámbito estrictamente impensado de la competencia del símbolo. Era una cosa que le preocupaba muchísimo a Ramón, el que no hubiese algo, que empezásemos a trabajar y a tratar, que no había que tratar dentro de lo que fue el símbolo. Y en ese sentido, es verdad que el momento de la segunda vuelta fue un momento que se vivió con cierta cuestión. ¿Por qué? Dense ustedes cuenta que las propuestas recibidas de los grupos fueron alrededor de las 17.000, 17.100 y algo. Bueno, esas propuestas se quedaron en 2036 y es bonito ver cuál fue el paso siguiente. ¿Qué pasó con esa segunda vuelta? Que desde mi punto de vista también es uno de los grandes elementos de la preparación del símbolo. Allá se escribieron y se refugieron, con un criterio que estableció la Comisión Ejecutiva, todas aquellas propuestas que al menos viniesen por 20 grupos apoyadas. Pasaron todas. Se refundieron, etcétera, y pasaron todas. Y ahora, las personas, los distintos grupos, tenían que ahora pronunciarse sobre ellas, diciendo, ¿estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Salieron cuatro folletos, con las 2036, y de ahí es donde se recibieron alrededor de las 630 y algo respuestas, y se pensaba, pues, hay grupos aún que están trabajando, que nos han mandado, vamos a esperar, vamos a esperar, porque luego ha escrito el corte, uno de los cortes, sobre aquellas propuestas, lógicamente, aquellas que no alcanzaban, que no alcanzaban el 40%, no pasaron al símbolo, al documento sinodal. Pasaron al documento sinodal, en esta segunda vuelta, las propuestas, que eran elegidas, hasta un número de 25, por los distintos arciprestados, hasta un número de 15, por los distintos movimientos y asociaciones, y estas otras, que tenían que tener al menos un 40% afirmativo de sí. Evidentemente hubo algunas de esas propuestas, que no es que no sacaran el 40%, no sacaron ni el 1%, sacaron cinco votos, o tres votos afirmativos, y hasta alguna yo creo que fue hasta cero votos. Porque ciertamente, pues, se veía, y el censo de todos los grupos de los 10, pues, fue claramente marcando y yendo lo que entendía que tenía que ser propio de nuestra iglesia, y en ese sentido, pues, eso fue también una gran alegría para Ramón, que le quitó ese miedidio que tenía, porque se dio cuenta que no, la gente no estaba, entre otras propuestas había una que había sacado, que había pasado el corte primero, y era que íbamos a vender la catedral. O sea, se salió que no, que no se vendía. Y ya está, quiero decir, la gente en general tiene cabeza, no tenemos que sospechar. Era una de las cosas que veíamos, hay que ir después, es decir, esto no puede aprobarse, pero no se puede, y ya está, con toda claridad, pero con toda libertad, tal como dice el derecho canónico, disfrutamos y presentemos todo lo que hay. Eso fue lo que intentamos y se intentó vivir, y que fue en esta segunda vuelta donde más se dio. La comisión ejecutiva, que estaba formada por 11 personas, también fue fundamental, porque iba luego ese trabajo del día a día, viendo y comprobando en nombre de todos, pues el número de resultados, el número de esto, el número de lo otro, el número de tal, todo lo íbamos haciendo ahí, y luego ellos iban dando, pues su explicación y su comentario, cuando iban a los arquipestados, y iban a las distintas toras. Bueno, otra cosa que a mí me parece muy importante en la preparación, fue que todos a una, principalmente, principalmente, en el último trimestre del año 91, y el primer trimestre del año 92, no se hablaba de otra cosa, si se reunían catequistas, pues se hablaba, a ver, no del sínodo tal, si se hablaba cualquier cosa, liturgia, cualquier reunión que hubiese, todos estábamos enfrascados, en asambleas, en encuentros, se notaba que había ese ir caminando en los grupos de compañeros, etcétera, etcétera. Son los aspectos que yo más destacaría de lo que fue la preparación del sínodo. Entramos ya en lo que fue el periodo ya de desarrollo. Las dos sesiones solemnes, la inauguración y la clasura, fueron totalmente participativas, se percibía en el mismo vídeo, se veía ese sentido común de caminar y de avanzar todos adelante con nuestro obispo al frente. Como dato, casi a mí me emociona un poco, porque él, de repente, nos sorprendió a Ramón, vistiéndose, como le decíamos, tomándole un poco el pelo, que ahora ya se puede decir con todo el cariño a él, no, no, que se jodaba un poco, pero bueno, un poco. Dice, cuando le llamamos, has estado perfectamente de fresón, de fresón, con la ropa, le quedaba, además estaba en el momento más gordito y le quedaba perfecta, ¿no? Y nos sorprendió porque apareció así en la... iba a ir el cabildo a buscarle, eso sí que habíamos quedado para quedar esa expresión y apareció vestido de obispo, ¿no? Y ciertamente fue una cosa, pues, venga y que llamó poderosamente la realidad. Después, la asistencia, la asistencia a las sesiones, ¿han visto ustedes? Estas son las sesiones que se veían, son fotos o vídeos de lo que fue y ahí se puede ver en todo. Fue una asistencia inmensa, siempre la escucha. Multitud de enmiendas. Yo, desde luego, decía para mis adentros, junto con las personas que estaban más cerca de mí, trabajando con todas estas cosas de las enmiendas, pues, hombre, no habrá muchas, pero es que hubo multitud de enmiendas, había momentos en que no sabíamos qué hacer y teníamos que trabajar. No digo horas extras, horas superestras y no digo nada para cuando después había que preparar para las distintas comisiones las copias, claro, porque había una, la imprenta esta que estaba, ¿dónde? No me acuerdo ya, no me acuerdo, yo creo que era en el Lomo Blanco, no, no sé, no, es el Lomo Blanco en el Batán, no me acuerdo, ¿eh? El Voltero de Hidalgo, el Voltero de Hidalgo, el Voltero de Hidalgo, ciertamente. Mira, iras y venidas hasta la noche, distintas, distintas, distintos momentos de, bueno, nos ayudaron muchísimo porque hacían, trabajaban a la noche, hacían lo que, lo que hiciese cuenta para sacar adelante. Después, me parece a mí que también otra de las cosas que fue muy importante, bueno, antes ya lo he dicho, el reglamento, que se llevó sin agobio excepto, excepto para las intervenciones. Para esto se llevó, se llevó con racatabla total, ustedes recordarán, yo no tuve más que un conflicto con el tema del reglamento, en la aplicación del reglamento, una persona política que me pidió una intervención por alusiones y le dije que no era posible la intervención por alusiones y es el turno cuando le tocase que dijese lo que creía conveniente, bueno, se enfadó que no se pueden ustedes imaginar y y sus propios compañeros, además de partido, entre otros Macías, le dijo, Pepe Macías le dijo, pero tú estás equivocada, ¿dónde estás? Aquí no se funciona así, tú vi lo que opinas y lo que piensas y ya está. Fue el único conflicto que yo tuve con el reglamento que ha aplicado y por supuesto no cedí en absoluto a nada de por alusiones. Usted ha hablado cuando le toque y pida lo que sea. Las personas fueron además disciplinadas, eso lo tengo que decir totalmente, todo, no hubo nadie que no fuese disciplinado. Es decir, ese sentido de que estábamos haciendo algo en común, incluso hasta sorprendidos, yo siempre lo digo, cuando a don José Almeida le dije yo el tiempo que tenía para hablar, no me lo creí yo y puedo preguntarle al obispo, sí, 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 usted lo que quiera, pero puedo hablar todo ese tiempo que sí, usted tiene su derecho y eso es lo que usted va a poder hablar delante de todos y al final no lo consumió el tiempo, se le acabó el discurso, que mira que era difícil, pero se le acabó el discurso, yo creo que desde la emoción además, ¿no? Después, yo creo que también otra cosa que tuvo una repercusión importante, me parece a mí, durante el desarrollo, fue que ese empeño de todos y el común acuerdo de entre todos llevarlo adelante y sacarlo adelante hizo que los horarios de las celebraciones, etcétera, se acordaran, se cambiaron y claro, había que estar a las 12 y entonces las misas había que celebrarlas todas a unas horas, no se celebraba en todos los lugares, era el mes de mayo un mes de ir mucho a la iglesia y por lo tanto las primeras comuniones que si no se pueden hacer hasta ahora, que si la otra, etcétera, que por algunas excepciones porque no a todo el mundo hemos super disciplinado, pero sí que se hizo un cambio importante y eso se entonció yo y se escuchó en el pueblo de Dios. Muchas más cosas podría decir, pero lógicamente no puedo ocupar todo el tiempo, del post-sínodo, también quisiera decir un par de cositas, nada más, para destacar esto que fue la historia del sínodo. En algunos aspectos concretos se aplicaron rápidamente y además fueron públicos y esto contribuyó a decir, anda, mira, pues si se hace, yo te asaba, estaba fijándome y en una versión que hubo del vídeo anterior aún se veía más claramente que fue el trono que se ponía para la presencia de representantes de su majestad del rey anterior que estaba tres soldatos o cinco escalones por encima del obispo. Aquello era, vamos, enviándolo ustedes, era un auténtico trono. Y entonces, como consecuencia del sínodo, se actuó inmediatamente para, con un alto cabreo de los encargados del protocolo, pues, eliminar aquello y dejar una talimita que ya era suficiente de distinción. ¿Verdad? Así se empezó. Hubo problemas, por ejemplo, en la luz. No me acuerdo quién estaba en aquel momento en la luz, pero hubo un problema porque hubo deseo en la iglesia de la luz, bueno, pues, de presencia en primeros bancos y tal, y visitores armados y cosas de este estilo y, bueno, cosas de estas públicas que fueron y que salieron al pueblo general, etc. Bueno, y así otros muchos aspectos que podría resaltar. Y luego, me parece a mí que también fueron muy importantes el ímpetu que todos los secretariados hicieron de extender aquello que correspondía al propio secretariado de destacarlo haciendo separatars, etc. y otro aspecto también en relación con esto, las asambleas que se fueron y que siguieron organizándose para seguir caminando. La aplicación o la programación de la aplicación con la participación de todos de cosas que íbamos a intentar poder marchar. En el posínodo serían dos de las cosas que yo fundamenté, esos aspectos concretos que se fueron aplicando y las asambleas para seguir programando y poniendo todo adelante. Como conclusión para mí más importante es que si bien a mí me tocó la narea de impulsar, de coordinar todo aquello, fue claramente, claramente por todo lo que he ido diciendo en los distintos momentos, la labor de muchísima gente que puso alma, vida, corazón y tiempo y sobre todo espíritu positivo para ir alcanzando entre todos aquella experiencia y parábola de iglesia y de comunión y de presencia del espíritu. Yo, en el momento, ha salido ahí el momento en el que di los resultados, además me trafurqué inclusive, yo me di cuenta en aquel momento, pero aquí aún me lo he vuelto a ver, que me trafurqué, no me repetí una palabra, no sé qué dice, me fija una normalidad, pero es sentir con toda fuerza yo creo que muchos de nosotros nos masó la presencia del espíritu en medio de nuestra iglesia que nos impulsaba y nos lanzaba hacia adelante y hasta aquí lo que lo que quería compartir y decir de lo que fue la historia y esos aspectos más de la visión que dicen bueno, pues tú estabas ahí y no sé qué, como me decía hace un ratito el amigo Agustín, tus gritos, tus fuerzas y tus cosas hicieron que aquello tirase para adelante, pero sin la ejecutiva, sin la preparatoria, sin los presidentes de comisión, sin los que preparaban los escritos, bueno, imposible eso, no tenía ninguna posibilidad, por eso pues fue una marábola y una realidad de comisión. Le damos la palabra a segundo guía por boca de de Manolín. Estimados compañeros y amigos, aquí bien, debido a un fuerte catarro que me ha tenido varios días en cama y aún sigo sin poder salir, entrego esta participación que me pidieron para esta ponencia sin hogar y si me permiten la broma fácil y del momento la voy a hacer en modo último. Siento no poder participar en el debate de la ponencia que seguro será muy interesante con las presentaciones de los compañeros de las diferentes comisiones sinodales. Un abrazo cordial según los días. La primera comisión llevaba para título Nuestra Iglesia Diosesana Misterio de Comunión el documento final está formado por 175 constituciones distribuidas las correspondientes declaraciones en líneas de acción y normas. Los miembros de esta comisión fueron Presidente Don Segundo Díaz Santana Presvítero Secretaria Sor Angélica Denis Díaz Religiosa Salesiana Vocales Don Bolicarco Delgado de Paz Descanse Presvítero Don Alfonso Zavaleta de Paz Descanse Laico Doña Carne Alemán Javeriana Articulación La estructura de la ponencia está basada en cuatro soportes que la articulan. Primero se parte de la Iglesia como Ministerio de Comunión la Iglesia es Comunión para la Misión y la Comunión y la Misión se viven en el triple ministerio. Segundo de ahí se entiende la corresponsabilidad y expresión de Comunión. Tercero Carisma y Ministerio Vocación Común de Cristiano Comunidades Ministerio Ordenado Laicos Vida Consagrada y Pastoral Vocacional y cuarto las estructuras de corresponsabilidad y organización nivel diosesano y tarías territoriales y así prestajes parroquias y vida económica. La primera comisión se encargó de coordinar este núcleo básico y central de todo el trabajo sinodal. Nuestra Iglesia ha recorrido ya en ese momento tres décadas desde el inicio del Vaticano Segundo y se va a expresar en sintonía plena con la enseñanza del consilio. Así queda claro desde las primeras constituciones en las que se afirma que nuestra Iglesia nuestra diócesis debe asumir la riqueza doctrinal del Vaticano Segundo y en totalidad y que desde nuestra realidad hemos de responder como cristianos y como Iglesia en Canarias a los desafíos que se nos plantean. Recordemos que como se ha dicho y repetido constantemente la noción de comunión es central en la enseñanza conciliar. Hemos de destacar el hecho de que en la doctrina del Vaticano Segundo no se emplea el término eclesiología de comunión pero fue a partir de la doctrina y de las orientaciones conciliares en la onda de la coinomía como el término va entrando en el campo de la teoría de tal suerte que en 1985 cuando se celebra el signo extraordinario sobre la recepción del concilio a los 20 años ya se le concede la categoría clave interpretativa para los textos conciliares. Así se expresaron los padres sinodales en 1985. La creciología de comunión es una idea central y fundamental en los documentos del concilio. Casper por su parte afirma siguiendo a Phillips que comunión fue una de las ideas eclesiológicas directrices del concilio Vaticano II sino la idea amable. La recuperación de la idea de la iglesia como comunión que lleva aparejada la recuperación de la categoría de recepción eclesial propicia también toda la reflexión del redescubrimiento y la importancia de la iglesia local. En este horizonte teológico y del magisterio se sitúa nuestro sínodo diocesano. La comunión en el espíritu y que es obrada por su acción se vive en la iglesia corresponsable desde la igualdad fundamental en cuanto a dignidad acción y participación de todos según sus criterios y carismas. Constitución número 5. Con la participación responsable de todos los miembros de la comunidad diocesana en la elaboración de la decisión o portar a la numeración. Hablamos con más propiedad de la condición sinodal de la iglesia y no sólo de la celebración de sínodo en la iglesia. El sínodo no puede quedar reducido a una estructura organizativa más o a una asamblea que se reúne en determinados periodos, sino que el sínodo hace referencia a una actitud, a una mística y a una espiritualidad. La actitud sinodal es una cualidad que determina y define a la iglesia de Jesús. Hacer también un punto es la condición de posibilidad para que la iglesia del Señor sea tal como Él la quiere. La celebración de un sínodo sin duda marca un momento fuerte de una iglesia y expresa simbólicamente esa condición que le es propia en un tiempo de particular concentración y densidad. Somos convocados, consagrados, congregados y coenviados a ser testigos del Evangelio de la fraternidad. Lo que ocurre es que en la vida las actitudes, la mística y la espiritualidad con frecuencia pueden decaer de venirse abajo o perder el público y el auge que están llamadas a mantener. Necesitamos estar volviendo siempre a lo crístico, a lo más específico que reside en el corazón del Evangelio de Jesús para fortalecer y sostener operativo ese don recibido. Somos un cuerpo lleno de carisma, dones y ministerios que en comunión llevamos adelante la encomienda que nos hace el Señor y esto a tiempo completo. Se plantea la corresponsabilidad como exigencia de la fe, del bautismo, de la confirmación y de la eucaristía, expresión de la madurez humana y cristiana y lleva consigo la necesidad de una continua formación y una adecuada reflexión sobre la fe y nuestra pertenencia a la comunidad eclesial constitución es importante destacar lo que esto significa para la orientación del trabajo del sínodo y que marcó la orientación de la pastoral en los años siguientes. Fue sin duda una gracia de Dios que recibimos como iglesia y que vitalizó a las personas y a las estructuras pastorales. En primer lugar, cuando cabe la conciencia eclesial que se despertó en el tiempo de la celebración del sínodo la vivencia fuerte de la realidad de la iglesia diocesana y la llamada a la participación activa en el estudio de las cuestiones la discusión y la toma de decisiones. En nosotros eclesial fue adquiriendo entidad y se plamó en una vitalidad que se hacía sentir a medida en que se avanzaba. La visibilización de todos los miembros de la comunidad eclesial en particular de los laicos cuya voz se hace sentir y dispone del espacio y de las oportunidades para ello. Se hace presente la oración para que las distintas posiciones, mentalidades y maneras de entender la vida cristiana afloren en los debates y discusiones que se daban en las uniones sinodales. Los encuentros, uniones y asambleas fueron cuidados al máximo en cuanto al clima de seriedad en los procedimientos, el respeto a las normas regladas para el buen funcionamiento y en el ambiente de comunidad reunida del Señor, cuidando la oración y los momentos litúrgicos. como no podía ser de otra manera, hubo cuestiones que generaron tensiones en distintos niveles, asuntos que podían haberse tratado más ampliamente y dar disponibilidad, posibilidad a pronunciamientos especiales sin carácter determinante o vinculante, pero sí propositivo y no fue factible. Como resulta en todos los textos debatidos en grupos por su naturaleza plural, aquellos resultan fluidos y con tonos más atemperados cuando no de compromiso. Pero ese es el resultado de la realidad de la comunidad creyente que mediante el sentido de la fe del pueblo de Dios expresa y articula lo mejor que puede aquello que cree, vive y ora en un tiempo determinado. En algunos aspectos se notó una falta de entrenamiento y familiaridad con la participación sinodal. De hecho, hubo personas que no hablaron en un momento determinado teniendo cosas que decir y quedaron contribuciones que hacer. Veamos un recorrido muy escueto de aspectos principales que quedaron destacados en la realización del periodo sinodal y en las conclusiones finales. Son algunos aspectos seleccionados en el cuerpo de la primera comisión y que unidos a los que los demás con este aporte nos darán un conjunto que resultará bastante complejo. La autoridad episcopal como corresponsabilidad última, propia, ordinaria e inmediata fue un tema que se quiso resaltar y al que se dedicó diversas intervenciones. Constitución 3. Potenciar más la actividad pastoral de la mujer también en los diferentes organismos diocesales. Constitución 14. Descubrir cada uno su carisma personal en una iglesia misionera. Constitución 18. En este sentido, la Constitución 20 hace hasta 10 sugerencias para el ejercicio de los diferentes carismas. Prioridad de la creación de pequeños grupos o comunidades. Constitución 21. Se presenta al Ministerio ordenado como ejercicio de fraterna comunión y corresponsabilidad al servicio de toda la comunidad. Constitución 27. En cuanto al tema del celibato, se deja constancia en la Constitución 35-E del aprecio y la valoración del mismo como signo profético de entrega a Dios y a los hermanos. En este tema hubo bastantes miembros que entendían que la Iglesia diosesana podía expresar su parecer en relación con el celibato opcional, pero no en cuanto a tomar decisiones sobre este asunto, que no le pertenecían como es lógico, sino de poder expresar en comunión y con total libertad su parecer sobre el mismo. A otras instancias de la Iglesia, pero esto no se posibilitó. Se destaca el papel de los prepíteros en el acompañamiento de las personas y de la vida de la comunidad. Constitución 40. En la Constitución 41-A, al tratar de la pastoral de conjunto, aparece la idea de los equipos de prepíteros que planifiquen y revisen la pastoral en una zona interparroquial, se habla de la creación de una residencia diocesana abierta a todos los sacerdotes, Constitución 47. Cuando se habla del ministerio ordenado, se hacen unas indicaciones que adelantan el espíritu en el que insistirá el Papa Francisco, 20 años después. Indica que los prepíteros ayuden a rezar, acompañen sin prisas, sean personas de paz, no se encierren en su despacho, preparen bien las obvias, vivan lo que predican, den paso y oportunidades a los laicos, ejerzan su ministerio como un servicio y sepan ser animadores de la comunidad. Constitución 41. En la Constitución 50 se constata la realidad del pluriempleo y la sobrecarga del trabajo. Es interesante destacar el mismo con el que se trata el tema del seminario y la preparación de los candidatos a los ministerios ordenados. Constitución 2. En el tema del diaconado permanente, el sínodo se detiene escuetamente en la Constitución 68 en la que de pasada se expresa el deseo de que se abra un proceso de reflexión sobre el mismo, por lo que vemos continuamos en ese proceso y en un punto en el que no hemos avanzado. El reconocimiento y la implicación de los laicos tendremos ocasión de verlo en las demás ponencias, pero merece destacar el tema de la identidad Constitución 69. su espiritualidad propia en el 74 y la formación de la 75 al 80 y en especial la resistencia en el compromiso secular mediante la asociación institucionalizada con instituciones que no aparezcan como convencionales en el 72. En este sentido aparece la indicación de la creación de la escuela de formación social que sigue dando sus frutos. Constitución 78. El sínodo dedica a la vida consagrada una importante carga de Constitución hasta 34. Se afirma con claridad que la vida consagrada no se defina por lo que hace, sus realizaciones concretas, sino por lo que significa su estilo de vida en el seguimiento de Jesús. Constitución 94. En este sentido destaca el testimonio de lo que es el amor y la libertad, la vida plena que esperamos, la del amor universal y esta expresión que resulta muy sugerente y generadora de credibilidad que todo lo verdaderamente cristiano es profundamente humano. Lo que nos puede llevar también a la formulación complementaria, todo lo verdaderamente humano es cristiano. Constitución 95. En la Constitución 97 habla de la dimensión profética que les hace testigos de la trascendencia, invitándoles a ser instancia crítica en la construcción del reino y creadores de esperanza. Cuando se afronta el tema de la plural vocacional, se ve a toda la comunidad como sujeto activo y pasivo de la misma. Constitución 121. Y se cuida mucho de indicar que no hay que hablar de crisis de vocaciones, sino de la ausencia de grupos y comunidades en los que la fe sea el centro de la vida. Las comunidades vivas serán el espacio donde surjan las vocaciones. Constitución 128. Por último, cuando se aborda el tema de la cultura, de la corresponsabilidad y organización, se hace una llamada a estar abierto a posibles cambios en las mismas para que haya más participación y más autentidad. Constitución 134. estando dispuesto a asumir nuevos caminos y estructuras que de ellos puedan surgir siempre que recoja y entrece mejor las necesidades de la nueva materialización. Constitución 141. El tema del voto de las deliberaciones sobre los asuntos pastorales y su carácter consultivo dio mucho que hablar en el debate sin hogar en la Constitución 146. En la Constitución 160, al hablar de los consejos pastorales parroquiales, se dice que el carácter consultivo no impide que sea un lugar para elaborar decisiones. Como es en común en la comprensión de la eclesiología y en el ejercicio de la corresponsabilidad eclesial, el voto consultivo es un elemento fundamental y necesario del voto deliberativo para un ejercicio correcto de la comunión corresponsable. Es importante que destaquemos que desde la comprensión de lo que es la reunión eclesial, el elemento consultivo es algo intrínseco al proceso deliberativo, es decir, un elemento integral del acto deliberativo. En una iglesia que quiere vivir en todas sus consecuencias la teología de comunión, el acto deliberativo incorpora en su proceso el voto consultivo como algo que le pertenece, no como una dignidad prescindible. Sacamos dos consecuencias en esta celebración de los 25 años de vida sinodal desde la comisión de la iglesia como ministerio de comunión. Primero, hace 25 años también se firmaba el tratado de Mástica, que luego quedó fijado como el tratado de la Unión Europea y en él se estableció como uno de los principios sobre los que se sustenta la Unión Europea el principio de subsidiariedad que un de sus raíces es la doctrina social de la iglesia y según el cual los asuntos que pueden ser resueltos por las realidades más cercanas a los problemas no deben serlo por las autoridades superiores. En la vivencia de la Unión Especial, este principio tendría que tener más vigencia y operatividad para el tratamiento de las cuestiones pastorales y como un cauce para fomentar la corresponsabilidad. En segundo lugar, estamos ante una ocasión valiosa para que refresquemos muchas cosas que quedaron plasmadas en la Constitución y sigamos avanzando en la línea en que nos comprometimos y escuchamos juntos, lo que de infinitud quería para nuestra iglesia. Con el sentido sobrenatural de la fe, todos y cada uno en su nivel de responsabilidad especial hemos de elaborar activamente en el proceso de la recepción y saber tener la audiencia de redurar los caminos nuevos por los que la acción pastoral y evangelizadora ha de caminar en los momentos nuevos que vivimos. Esto nos ha de llevar a analizar cómo ha sido el proceso de recepción del síndrome, los logros y las insuficiencias que se han dado y las posibilidades que se abren hacia adelante. En esta línea el magisterio del Papa Francisco nos invita nos invita de forma clara e insistente. Evangelio y Gaudium 27 Sueño con una opción visionera capaz de transformarlo todo para que las costumbres, los estilos, los horarios, el lenguaje y toda la estructura eclesial se convierta en un caos adecuado para la evangelización del mundo actual más que para la autopreservación. La reforma de las estructuras que exige la conversión pastoral sólo puede entenderse en este sentido. Procurar que todas ellas se vuelvan más visioneras, que la pastoral ordinaria en todas sus instancias sea más expansiva y abierta, que coloque a los agentes pastorales en constante actitud de salida y favorezca así la respuesta positiva de todos aquellos a quienes Jesús convoca a su amistad. Como decía Juan Pablo II a los homispos de Oceanía, toda renovación en el seno de la Iglesia debe tener tender a la misión como objetivo para no caer presa de una especie de introversión eclesial. Gracias. Pues, salida el presidente del mundo que presidió la segunda comisión el que nos dirige la palabra. Bueno, buenas tardes o buenos días. Para mí resulta bastante emotivo poder hablar aquí ahora. Primero, por todo lo que supone de recuerdo fin. Como le pasó a Luis, también a mí el ver las imágenes me supone revivir muchos momentos interesantes. Pero también el estar aquí en esta convocatoria tengo que decir que hace 18 años es la primera vez que me dirijo a un grupo de compañeros de curas y en ese sentido pues resulta algo diferente a lo que estoy acostumbrado a hacer. Por eso me pongo un poco nervioso, ¿no? Porque no está acostumbrado a estas cosas. Sigue estando en tu familia. En tu familia, me siento. Gracias, al fijo. Bueno, yo pienso que el concilio, como todos estamos de acuerdo, fue sin duda el principal acontecimiento eclesial del siglo XX. La Iglesia católica, después de varios siglos enfrentada y a la defensiva con el mundo moderno, por fin el concilio es una decisión valiente de la Iglesia entonces de afrontar su relación con el mundo actual, con el mundo moderno, con el mundo entonces. Es verdad que los teólogos muchos dicen que el concilio llegó con varios siglos de retraso que tenía que haberse producido quizás varios siglos antes pero aconteció ciertamente como una verdadera renovación fue impresionante de la Iglesia a todos los niveles. El significado principal del sínodo que yo veo es el sínodo del 92 fue como el intento en un clima alegreado que se ha resaltado abierto e inclusivo es decir sin excluir a ninguna voz de poner en práctica el concilio Vaticano segundo de nuestra vida. Fue el intento diríamos más importante maduro serio y por qué sucede 30 años después del concilio pues llama la atención eso que el concilio se venga a aplicar o intentar aplicar de esa manera 30 años después del concilio es que había había habido dos intentos anteriores que por su situación concreta que se vivía en la historia de la diócesis resultaron parciales y de alguna manera excluyentes o exclusivos no fue la totalidad del pueblo de Dios en el que participó y por eso es bueno de alguna manera buscar esos acontecimientos o esos procesos que hubo de intentos de aplicar el concilio el primero fue la asamblea conjunta de obispos sacerdotes de los años 70 71 o sea inmediatamente después del concilio como sabemos aquí la versión diocesana nuestra fue bastante conflictiva fue muy problemática muchos de los que estamos aquí muchos de los jóvenes que no participaron pero lo más bien lo ya recordamos éramos como había un bloque de alguna manera progresista que quería de alguna manera implantar las líneas del concilio que éramos como unos 40 pero había un bloque de unos 80 dobles de personas que se resistían bastante en el clero a ese cambio a ese cambio que propiciaba el concilio la asamblea resultó verdaderamente conflictiva tan conflictiva por ejemplo que es una anécdota curiosa la comisión yo también estuve en esa asamblea nosotros pusimos una proposición del concilio y la sometimos a votación de la asamblea y salió rechazada recuerdo que don Juan Alonso uno de los sacerdotes en fin de las dioses que estaban fuera estaban en Roma y apareció por ahí y le llamó la atención y dijo es curioso que esta asamblea nuestra ha rechazado una es que nosotros tuvimos la mala idea de poner exactamente la misma expresión del concilio y fue rechazada por nuestra asamblea bueno pues ese intento resultó realmente conflictivo y problemático a los pocos años el segundo intento fue el estudio sociocultural se trataba de una manera sistemática también afrontar los retos que el concilio Vaticano II tenía en nuestra dioses también resultó conflictivo se partía como se hizo después en el signo también de un estudio sociológico de una serie de consultas a toda la población y a todos los estamentos y a todos los grupos y comunidades de la iglesia y a partir de ese estudio sociológico se hicieron los trabajos y resultó como digo bastante conflictivo porque una gran parte del clero el grupo de los 80 se resistió a la implantación de la marcha del concilio esa resistencia fue bastante dura bastante conflictiva fíjense que en la dioses de Tenerife también se empezó el estudio sociopartoral y el obispo lo suprimió si era tan conflictivo el tema que no se siguió el proceso o sea nosotros lo seguimos durante tres años pero también en un clima de conflictividad que se acentuaba no solo por esta tensión o esta división interna que había en el clero y en la iglesia de Diosesana sino también por el momento político que se vivía en lo que eran los últimos años de la dictadura de Franco y por tanto el comienzo de la transición en fin era un momento muy importante pero el estudio sociopartoral supuso un intento serio y importante de afrontar qué misión tiene la iglesia en el momento actual de Canarias pero como digo resultó complicado la aplicación del concilio del estudio sociopartoral fue lenta y fue tediosa en el sentido de que seleccionando lo principal se fue trasladando el tiempo se fue pasando y al final se hizo foco coincidió con los últimos años del discopado de Infante Florino y los primeros de Echaren bien cuando viene Echaren el obispo viene con un nuevo impulso en la diócesis un obispo sociólogo organizador de la cultural por objetivo la diócesis cobra nuevo impulso y se insiste en la distribución social sobre todo en Caritas la preocupación por los pobres la verdad que hubo un movimiento muy interesante en la diócesis lo que pasa es que ese modelo organizativo de Monseñor Echaren también fue decayendo no sé si recuerdan bueno si los mayores lo recordamos aquellas fichas que los vivos nos mandaban unas fichas interminables donde se trataba cada año de revisar de una manera exhaustiva de todas y cada una de las acciones que se hacían cuántos catequistas había cuantos niños de primera comunión cuantos todas esas fichas pero lo cierto es que el esquema del triple ministerio que era el que Ramón Echaren me proponía fue creando lo que precisamente en frase de Juan Francisco haciendo alusión a una cita de Juan Pablo II dice que una introversión iglesial la iglesia se fue haciendo para adentro la iglesia se fue olvidando de la realidad social la iglesia se fue preocupando excesivamente por la autoconservación eso también venía propiciado por unos climas el mismo clima de involución que venía también de altas instancias de la iglesia y de la sociedad hay que reconocer eso es importante que lo tengamos en cuenta que en las últimas décadas a nivel mundial se ha ido viviendo una especie de involución o sea se ha el neocapitalismo ha ido creando una mentalidad globalizada globalizada ciertamente pero de que esto es así esto es lo que hay esto no se puede cambiar hay unas reglas de acuerdo en fin y todo eso ese clima de involución social y eclesial lo venía también de fuera y entonces yo creo que en ese contexto es cuando aparece el siglo hago esta larga en la parte que me tocó también intervención introducción para entender que el siglo por lo menos como yo lo viví en la segunda comisión era un esfuerzo o un intento o un reto que la iglesia diocesana tenía de volver a salir había que salir a la misión porque nos habíamos metido mucho dentro de la iglesia nos habíamos dedicado demasiado a conservar lo que teníamos y no nos estábamos ya lanzando hacia afuera y por tanto en la debate presinodal de esos que hacía opción antes Luis de Borda caíamos en la cuenta o decíamos el esquema del triple ministerio tiene el peligro o sea palabra liturgia y caridad tiene el peligro de meternos demasiado hacia adentro y entonces nosotros hicimos un esfuerzo que yo creo que se quedó reflejado en el esquema general del sínodo de decir que el triple ministerio la iglesia vive el triple ministerio en la comunión y en la misión y entonces hablamos de ese doble movimiento de sístole y de diástole la iglesia es congregada es reunida iglesia comunión primera comisión y la iglesia es enviada hacia afuera y el movimiento hacia afuera es la misión yo tuve la suerte y bueno la verdad que yo creo que se hizo un trabajo bonito de trabajar en esta segunda comisión que era la misión evangelizadora de la iglesia la iglesia enviada por el Señor a evangelizar en ese sentido yo creo que todo el sínodo en su conjunto vivió este espíritu de misión de salir y ese esfuerzo yo creo que se vivió tremendamente dentro de nuestra nuestra comisión salir como una dimensión importante eso se aparece y se traduce en todas en todas las constituciones de la comisión nuestra a la cual finalmente se le añadió como unos capítulos que eran aparte pero se le añadieron la administración de los jóvenes y de la familia pero el contenido de las constituciones me parece a mí que son de una riqueza bastante valiosa un punto que me parece a mí que se subrayaba bastante en base al texto del evangelio inunciante número 21 era la importancia del testimonio la prioridad del testimonio es decir la iglesia si tiene que ser buena noticia para la sociedad tiene que testimoniar en las comunidades de la iglesia tiene que dar testimonio de esa buena noticia vivida en sí mismo de alguna manera es algo que ahora el Papa Francisco que la con el y la nos recuerda ese proceso que tiene que comenzar por el testimonio aunque él no usa la palabra testimonio pero habla de la iglesia en salida como de esa iglesia que primerea que se involucra que acompaña los procesos de la humanidad que fructifica y que celebra entonces me parece a mí que nuestro síndodo iba en esa línea en esa segunda condición y la verdad que había un deseo importante en toda la gente que trabajó por cambiar muchas cosas en la iglesia también recuerdo como la experiencia personal el miedo que tenía nuestro hijo a que se trataran determinados temas porque claro y decíamos si vamos a hablar de todo y vamos a decir todo lo que pensamos pues vamos a decirlo había cosas sobre las que no se podía hablar se veía tabú y había que y ese esfuerzo ese miedo pero fue interesante porque en realidad a la verdad hablamos de todo y todo el mundo tuvo la libertad para expresarse aunque después no quedara reflejado en contexto y bien de aquello que queda esa es una pregunta que de una u otra manera nos han preguntado a todos los presidentes de comisiones pues yo pienso que pasando el tiempo el síndodo también se fue olvidando así como se olvidó el estudio sociopastoral las conclusiones del síndodo también se fueron olvidando se fueron diluyendo quizá una dinámica que con frecuencia nos sucede en la iglesia y bueno después viene Francisco el nuevo obispo y se retoma otra vez nuevamente el plan pastoral estamos insertos en esa búsqueda de nuevos caminos a mí me preocupa que la situación social ha cambiado muchísimo en estos 25 años estamos en una sociedad muy diferente a la de entonces el otro día yo me atrevía en la reunión en preparatoria a decirle a los compañeros no estaremos necesitando nosotros aquello que dijo Pedro Suárez hace 25 años no estaremos necesitando nosotros también otros síndonos o sea otra experiencia de ese tipo donde nos pongamos seriamente a ver qué es lo que está pasando en la sociedad y qué es lo que nos está pasando a nosotros dentro de la iglesia porque realmente los tiempos han cambiado y nosotros también hemos cambiado y hay muchas cosas pendientes en ese sentido yo pienso que apunto algunas cosas nada más porque no es mi objetivo pues tratar todos los temas pero sí veo que nuestra iglesia sigue siendo demasiado clerical es decir nuestro laicado está bastante desmotivado muchas veces cansado de participar yo por ejemplo tengo mucha publicidad esta tarde de ver quiénes son las personas laicas que vienen a esta queata seguramente que vendrán todas de las que trabajaron en el siglo porque yo noto en el mundo laico en el mundo secular noto que al no poder participar plenamente terminan marchándose de la iglesia o no marchándose alejándose de la iglesia activamente ese es un reto que yo creo que todavía tenemos pendiente hacer una iglesia menos clerical donde el peso de decisión del cura del clero sea menor para que sea mayor el de el pueblo de Dios de alguna manera eso queda pendiente evidentemente la participación de la mujer es muy importante fíjense que aquí en esta mesa estamos hombres no es que sea malo que estemos los hombres pero si la humanidad la mitad de la humanidad es femenina si el 80% de nuestra iglesia de nuestras comunidades es femenino ¿por qué seguimos mandando solo los hombres? eso es un problema importante que tenemos en la iglesia que tenemos que resolver es verdad que no es de esta diócesis es una cosa universal pero en nuestra diócesis lo tenemos y por eso podemos hablar de ella otro tema importante es que nos hemos hecho muy cómodos dice Francisco el Papa que la iglesia evangeliza por contagio es decir lo que vivimos nosotros lo contagiamos a la sociedad y así lo utilizamos pero dice también el Papa nosotros a veces nos contagiamos de los males de la sociedad y nos hemos contagiado de la comodidad del individualismo de la flojera fíjense le voy a decir un ejemplo el otro día estábamos planificando una vigilia por ventura claro y yo decía las vigilias nuestras son flojas son de tres cuartos de hora hacemos mover a la gente de treinta cuarenta kilómetros para estar un ratito ahí decir dos o tres cruzitas y marcharnos yo recuerdo y añoro cuando hacíamos vigilias de cuatro o cinco horas donde compartíamos discutíamos hablábamos rezábamos y entonces un cura joven me contesta es que no se puede hacer las cosas muy largas porque yo a las ocho de la tarde ya estoy yo bordo y yo digo lo dices tú y chico joven que a esa hora ya no estás en condiciones para hacer reuniones en unas comunidades largas cuando yo un viejo me reúno a las ocho de la tarde y dice hay que seguir trabajando hasta las once pues seguimos trabajando y después desde la reunión tienes que recorrer veinte o treinta kilómetros lo hace y tú me dices eso a mí es un cura nos hemos hecho muy fómodos nos hemos acomodado al mundo en vez de contagiar nosotros es otro problema me entiende que quede ahí en fin a mí me sostiene el movimiento cristiano en el cristo y la fraternidad de personas con discapacidad cristiana a frater y en estos dieciocho años me ha acompañado yo también me he acompañado y es un movimiento que me mantiene en el sub últimamente me conforta cada día en la lectura del papá francisco en su evangelio y yo tengo esta experiencia muchas personas con una trayectoria cristiana claramente militante en algún momento hemos tenido la tentación de dudar si no nos habríamos salido de la iglesia con la llegada de todo francisco descubrimos con gozo que no nos hemos salido de la iglesia de jesús sino que formamos parte de la iglesia de jesús que ha salido hay una cosita que lo ha hecho notar Felipe un poco de pasada pero que hay que decir en la estructura del sínodo lo que se refiere a mujeres y familia el consejo de presidencia es un organismo que no he nombrado pero que también fue muy importante el consejo de presidencia estaba formado por 25 personas sobre todo en los meses de junio y junio nos reunimos como unas 15 veces o por ahí en sesiones de la despedida de 4 y 5 horas decidió que se pusiese ahí en la 2 dentro de la 2 ¿por qué? porque había el argumento de la S donde más teníamos que esforzarnos como iglesia y así sigue siendo como nuestro bispo nos lo acaba de recordar en esa nota que nos invitaba a venir especialmente aquí en la juventud y en la familia donde más teníamos que intentar hacernos presiones y por ese motivo es por lo que se colocó ahí en ese lugar no como una pastoral específica no sé dónde sino como consecuencia de la misión ese fue el argumento que se defendió y que al final salió por unanimidad en el consejo de presidencia me dice Cristóbal que tenemos un cuarto de horita de café de café venga pues un cuarto de horita y oímos al resto de compañeros de café y e y 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 ¡Gracias!